La policía descubrió una nueva narcoambulancia en Nariño. En el vehículo hallaron cerca de 200 kilos de marihuana que era transportada hacia Pasto. Tres personas fueron capturadas. Detrás de esta puerta de la ambulancia, los policías hallaron un enfermo, su acompañante y el enfermero, todos falsos. Se le solicita al conductor la remisión médica. Este nos manifiesta no tenerla, pero que transportaba un enfermo desde el municipio de La Unión hacia el municipio de Pasto. Al verificar el paciente, este nos indica que fue remitido por una apendicitis. Y al solicitarle al enfermero su carnet de salud, este nos indica no tenerlo. Entonces los policías de tránsito procedieron a revisar milímetro a milímetro la ambulancia. Encontraron varias caletas. Encontrándole oculto varios compartimientos secretos tipo caleta, con un total de 201 paquetes, con un peso de 215 kilos de marihuana. De inmediato los tres señalados traficantes de droga fueron capturados y enviados a la cárcel, mientras la marihuana incautada fue entregada a la Fiscalía General de la Nación.